Y con las pilas cargadas volvemos a los palacios. Pedro y su hermano Agustín ya están a punto de comenzar la recolección de otra verdura de temporada... ...rica en fibra, antioxidantes y vitaminas, el pimiento. Mirar, el cargamento más bueno trae. En breve, en 10, 12 días habrá que llevarlo a las nieves. El pimiento es una verdura que forma parte durante todo el año de nuestra gastronomía. En los cultivos de los palacios, el verde es uno de los protagonistas. Principalmente para freír, pero se utiliza también en los platos típicos... ...como el salmorejo, el gaspazo, la sopa de tomate, y es muy sabroso, dulce y carnoso. Este alimento es una verdadera fuente de salud. Sin embargo, ¿cómo es más digestivo tomarlo? Los pimientos lo mejor es tomarlo al natural o asados, ya que fritos suelen ser muy pesados. Tiene un alto contenido en agua, un pobre valor calórico, a pesar de su alto contenido en hidratos de carbono. Los pimientos como hortaliza previenen el sobrepeso y la obesidad, y evita cualquier tipo de cáncer... ...como puede ser el de colon y diabetes. La verdura que acabamos de recolectar se traslada directamente aquí, a la cooperativa Las Nieves... ...donde se venderá a más bajo coste, del campo a nuestros hogares. Los agricultores cogen el producto y a la hora está a disposición del consumidor... ...que es lo que intentamos para que el producto sea lo más fresco posible... ...que es cuando mantiene todo su sabor y todas sus vitaminas. El consumidor tenga un producto en su máxima calidad. Un buen regalo de sabor y salud, y más aún en esta época en la que el calor está en auge. Y es que la naturaleza nos aporta alimentos con los que proteger nuestra piel del sol... ...gracias a su aporte de licopeno y de tacarotenos... ...como es el caso del tomate y el pimiento, pero sobre todo el rojo. Los pimientos son preciosos, mira, se crían que no veas. Con tomate, hago un sofrito, me encanta, y en la paella, estos son muy buenos para las paellas. Estos alimentos son los protagonistas de muchos platos típicos de esta comarca... ...ideales para estas fechas, como este de Dos Hermanas, que nos prepara Javier. Tomen lápiz y papel. Buenas tardes, estamos en la Taberna Torre de Lanero, en el centro de Dos Hermanas... ...y os vamos a hacer una sopa de tomate. Se hace un sofrito de ajo, cebolla, pimiento rojo y pimiento verde. Una vez que ha sofrito un poquito, se le añade el tomate y posteriormente se introduce agua. Se deja hervir unos minutos y finalmente se le añade rodajas de pan duro, preferentemente de bollo, para que cueza. Una vez que ha cocido, se introduce espárragos verdes, los huevos para que cuajen en el mismo caldo de la sopa... ...y se finaliza con un poquito de hierbabuena. Y así quedaría.